PELOTAZO POR ARRIBA PARA QUE LO PEINEN ENCONTRAR UN A TRIBERIO, PENAL, 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 PENALTI Y EN FAVOR DEL EQUIPO DEL TOLUCA, LO VISTE DE FRENTE, JAVIER SOLO. SÍ, PAOLO GOLZ ABRAZA TOTALMENTE AHÍ A SU PAISANO DE ARGENTINO A ARGENTINO, SÍ, LE RECLAMA AL ÁRBITRO, PERO FUE CLARO EL JALÓN SOBRE TRIBERIO, SIN EMBARGO, PARECE QUE EL QUE VA A COBRAR ES URIBE. NO, NO DUDAS, PENAL, ERA PENAL, CLARO, DESCONCENTRACIÓN COMPLETA, DESÁNIMO EN LA DIRECTIVA DEL AMÉRICA, DICE QUE NO, PERO FUE UN EMPUJÓN, HOMBRE, QUE SE PERCIBIÓ EN TODA LA BOMBONERA. FUE UN EMPUJÓN PROLONGADO, LO FUE LLEVANDO, LO FUE LLEVANDO, LO FUE LLEVANDO. DE 2 METROS, BIEN MARCADO POR EL CENTRAL. QUE ESÁN PIDIENDO LA POSIBILIDAD ESÁN PIDIENDO LA POSIBILIDAD DE QUE EXPULSEN, JABY, O QUÉ. ESTAMOS OBSERVANDO DETALLE, AHÍ SON LOS 3 AMERICANISTAS. NO, ESTÁN RECLAMÁNDOLE AL ÁBITO. SÍ, CORRECTO. SIGUEN RECLAMÁNDOLE, MIENTRAS QUE TAMBIÉN PSICOLÓGICAMENTE QUIEREN HACERLE UNOS MINUTOS, AHÍ, A URIBE, QUE ES EL QUE SE PREFILE A COBRAR. ES QUE ES LO QUE DICE POSIBILIDAD DE LA EXPULSIÓN. SE LEYÓ, POR ESO TE DIGO, LOS DEL TOLUQUE ESTÁN RECLAMANDO LA POSIBILIDAD DE LA EXPULSIÓN A GOLDS. SE LEYÓ CLARAMENTE, CÓMO DIJO PEPE CARDOZO QUE ERA EL ÚLTIMO HOMBRE. Y LE DICE EL RIFLE QUE VA A IR A LA IZQUIERDA, VAMOS A VER SI FINALMENTE SE LANZA HUGO GONZÁLEZ HACIA ESTE SECTOR. MUCHA PRESIÓN, MUCHA ATENCIÓN EN LAS TRIBUNAS. DASILBA TAMBIÉN VINO A RECLAMARLE, PAULO DASILBA AL ÁRBITRO, TOMA DISTANCIA URIBE, FERNANDO, CINCO PASOS APROXIMADAMENTE ATRÁS DE LA PELOTA, MOMENTO CLAVE DEL PARTIDO, HUGO TIENE MUY ENSAIADA ESTA POSICIÓN DE CÓMO PARARSE REGALANDO O PARECIENDO REGALAR UN LADO DEL ARCO, LE VA A PEGAR URIBE, ASÍ, LO ATAJÓ EL ARQUERO, LA DESVIADA SENSACIONAL, LA DESVIADA SALVADORA, LA DESVIADA MARAVILLOSA DE HUGO GONZÁLEZ. DIVERIO CON ABSOLUTAMENTE TODO, NO, PORQUE NO LA COBRÓ ÉL, AQUÍ VEMOS LA REPETICIÓN. MUY ANUNCIADO. ESTABA ALGUNOS MIAMOS, CUIDADOS